Que en estos últimos tiempos tenemos a muchas personas, juventud, adultos Que piensan que Dios no va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer en sus vidas Por causa de las cosas que hemos hecho en esta vida Estamos siendo atribulados, atormentados, gloria a Dios atormentados En nuestro interior, de parte del enemigo Luchando con culpabilidad, luchando con inferioridad Luchando, gloria a Dios, con indiferencia Una voz que dice en nuestro espíritu Tú no vas a ser levantado por causa de tu pasado Por causa de tus fracasos, por causa de tu debilidad Y frecuentemente estamos con esta lucha interna Esta lucha interior Donde hay una lucha, gloria a Dios, entre tu propia opinión y la voz de Dios Dios te dice te quiero levantar Pero tú dices no puedo porque he pecado Dios te dice te quiero restaurar Pero tú dices no puedo porque yo he fallado Yo soy un pecador, yo soy esto, yo soy aquello Y nosotros pensamos que no vamos a alcanzar la completa voluntad de Dios No porque no creemos que Dios lo podía hacer No porque no pensamos Simplemente y sencillamente porque nosotros pensamos Que por causa de todas las cosas que yo he hecho Dios no me va a levantar Pero yo le doy gracias a Dios Le doy la gloria a Dios Que nosotros le servimos a un Dios soberano Que sabe toda la cosa antes que acontece Por eso es que es importante de reconocer y entender Que Dios es un Dios soberano Porque si usted entiende y extiende ese misterio Que Dios es un Dios, gloria a Dios Que conoce todas las cosas antes que acontecen Hermoso usted sabe Aunque yo he pecado Aunque yo he fallado Aunque yo he reembalado Aunque yo he caído Dios sabía que yo iba a caer Cuando él estaba preparando mi destino Dios sabía que yo me iba a fallar Cuando él estaba preparando el propósito en mi vida Pero lo bueno de Dios Es que el mismo Dios que sabía Que tú ibas a fallar Que tú ibas a caer Que tú ibas a reembalar Es el mismo Dios que sabía Que después que tú ibas a caer Tú ibas a repetir Que después que tú ibas a fallar Tú le ibas a decir a Dios Dios yo me excesivo Que tú me levantes Digo el que está a tu lado Tú le sirve a Dios Que sabía lo que tú ibas a hacer Y sabiendo que tú ibas a pecar Sabiendo que tú ibas a fallar Sabiendo que tú ibas a fracasar Todavía Dios dijo Como quiera yo quiero levantarte a ti Como quiera yo quiero desaharte a ti Como quiera yo lo voy a hacer Porque Dios tiene el poder Para levantar a aquel que cae Y Dios tiene el poder Para levantar a aquel que cae Levanta esa paga Y dijo Yo le sigo Dios poderoso Amado Señor Dios